Quiero andar, mi señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solas, pero lleno de tu voluntad, mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Música Permíteme cantar con mi buen salvador, mi sendero de amor llena hoy. Música Mi sendero de amor llena hoy. Música Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Música 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 Música